Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre os digo, según a la hora que me veáis, se os saluda aquí desde Costina Casera con Miguelito Miguelito. Mirad, perdonadme que tengo la voz, que parezco un carretero hoy, estoy fatal. Aquí en Málaga está, por lo menos en Málaga está todo el mundo malo, el que no está moqueando, está estornudando, el que no está con la toa, el que no tiene todo llorando. Aquí estamos todos para que hemos estado en un duelo toda la noche. Está todo el mundo igual. Bueno, pues mirad, a ver, pero hay que comer, vamos a ver, aunque estemos mal, hay que comer. Entonces yo voy a preparar hoy unos langostinos, unos aperitivos de langostia, que vais a alucinar, aparte de que es sencillito, vais a quedar de luz, pero de luz totalmente, porque están buenísimos. Es parecido a la gamba a la gabardina, pero no es igual, vamos a hacerle otro sistema. Bueno, como mirad, aquí te mirad, estos langostinos, que son langostinos de huelva, no por darle propaganda a nadie, pero estos langostinos, me compran Antonio. Estos langostinos tienen un sabor igual, o casi pareciera de la gamba de vuelo que fue, es un langostino zarváez, veis, los bigotes, un langostino zarváez, y está muy bueno, y es más barato. La gamba en esta medida vale 30 euros de ahí para arriba. Bueno, aquí tengo aproximadamente medio kilo de langostino de huelva. Vamos a utilizar 4 o 5 dientes de agua, un puñadito bueno de pereí. Uno va a hacer para una tempurita que la vamos a hacer, y el otro para la magonesa. Un poquito de harina de trigo, un poquito de colorante, pimienta negra de cien molida, cervecita a la camita, que de agostino es muy borrazo porque habrá que le desee otra. Y si no, con un bolsito se va a apañar para mí hoy. Un poquito de sal, aceite de oliva virgen extra, y aceite de girasol que vamos a utilizar un poquito. Lo primero que vamos a hacer, es pelar los langostinos, toda entera, la cabeza, las cáscaras, ¿vale? Y le vamos a dejar esta parte de aquí. Para después cogerlo, y de aquí mismo lo cogemos y le pegamos el bocado. A todo esto de atrás. Así que, y después pues como enseñé, si le podéis quitar la caca así despacito, y salen algunos salen, otros no, otros que quitarse la... Este me voy a poner buchero, no va a salir. No va a salir, bueno. Pero bueno, lo vais haciendo, le voy a la caca y... O sea, las tripitas, y fuera. Y veréis que receta vamos a hacer más guapas. Bueno, pues ahí está, la tiene que quedar tal que así. ¿Veis? El último tramo, el que no se le quita. Porque este no va a servir, para mojarlo y para comer. Y ahora, aquí tenemos... Aquí tenemos ya las cáscaras de las cabezas. Y le vamos a usar un buen sordedón de virgen extra. Que nos saque ahí todo el juguito. Si podéis, veis, se me va a la voz, veis, parece... Si podéis, veis, con la misma cuchara, vais aplastando las... ¡Ay, que me he quemado! Miki Mao en la vea malla. Miki Mao. En las cabezas donde tiene todo el juguito, ¿eh? Con una cucharita, pues la vamos ablanando, y le vamos sacando todo el juguito para que se nos quede ahí en el aceitito. Hasta un trozo de alga. Mirad ya el aceite. Mirad ya el aceite. ¿Os veis? Que colorcito tiene el aceite de oliva virgen extra. Ahí ha azotado todo el sabor. Vale, hemos pasado a un colado, con un colado grande. Ya lo tenemos ahí, con la esencia de bebé, ahí dentro. Y le damos aquí otro poquito más, con la cucharita, ¿vale? Para que nos termine ya de soltar todo. Porque esto es aceite, que se tiene que enfriar para luego exártelo a la magonesa. Bueno, siguiente paso. Aquí tenemos ya unos pocos de cabeza de ajo, un poco de cabeza, digo ya, de dientes de ajo, ¿veis? Y bastante bebé. Esto lo vamos a picar, pero que muy picadito, ¿vale? Muy picadito. Listo. No, bueno, puedo hablar, se me ha ido la voz. Como un teléfono antiguo. Ahí está, bien picadito. Bueno, siguiente paso. Aquí tenemos un huevito. Un huevito izquierdo, que me dé más que los precios. Perdón. Yo os digo como estamos. Un poquito de sal. Un poquito. Ahí. Que se vea. Ahí está. Un poquito de pimienta negra recién molida. Aquí. Un poquitín. Ahí está. Esto se va a esparcir por toda la masa. Cuando la tengamos esa, claro. Ahí está. Movemos un poquito. No voy a cortar. Ahora que vea todos los pasos aquí. Vamos a darle un poquito de harina. Ahí. Como una cuchara azopera y media aproximadamente. Porque cuando tenemos medio kilo de gamba, vamos a ponernos aquí a sal. Hace maza como un loco. ¿Vale? Esto lo integrabo bien. Ahora sí va a parar. Bueno, mirad cómo se ha quedado. ¿Veis? Ahí está. Pues ahora. Aquí. Le vamos a volcar. Todo lo que hemos picado. Ahí. Perfecto. Que tenga bastante. Que esto se nos va a pegar después a la gamba. Y va a estar. Ya se me está haciendo la boca agua. Pues esta receta la verdad que hace tiempo que yo no la hago. Sería cuestión de hacerla más veces porque está muy bueno. Integramos todo esto bien. Ahí está. Y ya. Abrimos. Aquí está. El ruido del frenazo a la tubú. De las puertas del frenazo a la tubú. Echamos un sorreón de cerveza. Y movemos. Tenemos que conseguir una textura. Vamos jugando con la cerveza y con la harina. Hasta conseguir una textura que os voy a decir yo. Un poquito pegadoza, digamos. Ya con la cerveza que le he echado me parece que lleva de sobra. Pues entonces ahora un poquito más harina. Hasta conseguir la textura que os voy a enseñar. Ahí está. Bueno, esta es la masa que conseguí. ¿Veis? Una textura ni tan suave. ¿Veis? Se queda marcado en... Hace... Hace... Onda, ¿eh? Mirad. El batidor, ¿veis? Como al pasarlo... Se queda en la onda. ¿Veis? Igual que si fuera una masa de arrozco. Mirad. ¿Veis? Que le cuesta otra vez unirse otra vez. ¿Veis? ¡Uh! Ahora. Ahí está. Esa es la postura. Una vez conseguido esto, podéis hacer dos cosas. Dejarlo así, que va a salir un poquito más blanquito. O yo le he asado un poquito de color antes. Es un pelín. Esto porque le es un pelín y a veces pone como una bombola autónoma. Ahí está. Queda más bonito. No por... Por estética. Además, van a estar maravillosos. Esto es un aperitivo que está súper maravilloso. Y ya está. Ya lo tenemos listo. Vamos a reposar un ratito. Bueno. Bueno. La más honesta la vamos a hacer otra vez. No me canso de repetirlo. Un huevo. Para adentro. Un poquito de sal. Para adentro. Aceite de girafol. Pues vamos a darle aproximadamente tres deditos nomás. ¿Vale? Hemos tenido que abrir otra botella. Y para completar los tres deditos. Ahí está. Perfecto. Ahora. Batidor lavado. Y ahí, si lo veis. Toda la se empieza a montar. Sin moverla. ¿Veis cómo se va empezando? Y ahora que esté ya más espesita, vamos moviendo. Y como yo digo. Mirad. Se pone. Si le voy a la va a cuidar. Mira. Me la llevo para arriba. Bueno. Pues ya tenemos la amoneta esa. ¿Qué vamos a hacer? Enriquecerla. ¿Con qué? Con el aceite de oliva virgen esta. Con sabor a gamba. La angustina, en este caso. Le vamos a dar. Y vamos emulsionando. Y esto tiene un sabor. Es que no lo podéis ni imaginar. El sabor que coge. Es que no se me ha hecho. Es que no se me ha hecho. Y tararí que te oí. Se terminó. Mirad que maoneza. Mire que no puedo sacar ni... Mire, 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 mire. Mirad que maoneza. ¿Eh? Con vuestro permiso. Voy a probar. Buah. Sin palabras, mi grito. Sin palabras. Bueno, ya nos hemos puesto. Este aceite de oliva virgen está calentado. Ya está calentito. Le damos otro menito a esto. Aunque se ha llevado un ratito ahí reposado. Le mintamos eso a todos los demás. ¿Vale? Y lo siguiente. Langostinito cogido por la cola. Lo metemos aquí. Así, como estáis viendo. Ni más. Ni menos. Le odia que escurra un pelín. Y ah, hop. Como yo digo, ale, hop. Ale, bañarse. Esto está espectacular. Ahí. Después ya iramos quitándola. Ahí. Esto está, lo digo, espectacular. Lo he puesto a fuego flojito para ir controlándola en la fritura. Aunque esto está en nada, ¿eh? En cero coma. Y el salpicón que me acaba de caer de dos también ha sido cero coma. Cero coma. Menos de cero coma. Bueno, pues venga. Vamos a ir friéndolo. Ahora le damos una vueltecita con una... Con una pinza. Le vamos dando una vueltecita. Cuando esté a nuestro gusto de doradito. Para el canastro. Como digo yo. ¡Oh! ¡Qué espectáculo, niño! ¡Qué espectáculo, hijo! Ahí. Aquí. Date la vuelta. Ahí. Esto está, ya os digo, buenísimo. ¡Buenísimo! Bueno, pues nada. Voy a ir friéndolo todo y ahora lo vamos presentando, ¿vale? Bueno, mirad. Te me he olvidado dos cosas, pero os la explico sobre la masa mientras que voy haciendo esto. Una. Que... La masa lleva bastante, pero el langostino no, ¿vale? No tiene nada que ver. El interior con el exterior. Entonces, he sazonado un poquito los... Los langostinos cuando estaban en crudo. Aquí. Y además, ¿verdad? ¿Veis el plato? Que todavía tiene que estar por alrededor. ¿Veis? Lo que les va a estar aquí. Y ahora... Lo tengo con... Un papel absorbente los que he sacado. Hasta que los coloquemos. Bueno, pues mirad que espectáculo nos hemos formado aquí con medio kilo de langostino que vale 5 o 6 euros. ¡Qué barbaridad! ¡Oh, oh! No vea, Miguelito. ¡Qué platazo! Pero ustedes me vais a perdonar. Pero yo lo voy a probar. Lo voy a probar. Sí. Delante vuestra. Así que no puedo daros envidia. Sino porque... Para que veáis cómo queda por dentro. Aquí no voy a... No voy a afrontar esto. Como tengo aquí más... Más, más honesta. Lo voy a probar. Así. Ahí te quiero ver, Maribel. ¿Veis? Ahí. A ver. ¡Oh! ¡Oh! Mirad. ¡Oh! ¡Qué favor, Dios mío de mi alma! Miguelito. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Madre mía! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, hijo! Bueno. Como siempre os digo, espero que os haya gustado. Ya tenéis la receta más. Es un aperitivo 10, ¿eh? Un aperitivo 10. Palabra o no. Cuando volvéis a hacerlo, lo vais a hacer más veces. Un espectáculo de sabor. Un espectáculo en el paladar. Y de todo. Pues... Como siempre os digo, espero que os haya gustado. Que vayáis compartiendo el canal. Que compartáis la receta. Y hasta otra. Adiós. ¡Qué bueno este aperitivo de langostino, Miguelito! Para quedar bien a cualquier día y a cualquier hora, Miguelito. ¡Qué bueno, hijo! ¡Qué bueno este aperitivo de langostino!